Ay, dime negra, ¿por qué no me amas? Tú eres mi vida, mi bienestar Dame un abrazo, dame un besito Vente conmigo y vamos a andar Ay, cómo brilla tu negro pelo Como las olas al reventar Miles de conchas tiene la arena Miles de perlas tiene la mar Ya las gaviotas tienden su vuelo Abre sus alas para volar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores encontrarán Es muy bonito tener amores En otras tierras que Dios formó Dame un abrazo, dame un besito Para vivir más contento yo Si quieres vamos en mi barquilla Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Ya me despido de mi morena Ya me despido de corazón Nunca se crean de las mujeres Que en esta vida juegan traición No, 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 no Gracias.